¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Funny Games. Hoy tenemos como buen martes, aunque da igual, es miércoles y coño, es martes, es miércoles. Tenemos Bravo y Nabo, lo que viene a ser el debate de la sexta, pero mejor. No tenemos a Ferreras, pero tenemos a un hombre que tiene gusto por la buena cocina, que es Jumlan. ¿Cómo estás, Jum? Ey, ¿qué pasa? Pues bien, yo quería aprovechar este momento para dedicarle el programa a una persona. Hostia. A mi peluquero, te echo de menos a ti. Te echo de menos. Sí, te echo de menos a mi peluquero. Nunca habría imaginado que diría esto, pero te echo de menos a mi peluquero. Eso dicen aquí los de las casas de aquí enfrente, que estaban construyendo unos pisos, les han dejado ahí sin poner el techo y sí están todos jodidos, te echo de menos. También está con nosotros uno de los mejores actores de doblaje de todos los tiempos, un gran amigo nuestro y, por supuesto, un buen pelucas también, que aquí de pelo andamos... Aquí no falta. ¿Cómo estás, David? Lo que no tengo de barba lo tengo de medena. Es lo que hay. ¡Guau, nena! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder, joder! Bien, me parece muy bien. También tenemos en exclusión mundial a un youtuber upcoming star de la estela youtuber de creadores de contenido fantásticos y es una putada porque YouTube ahora, como su sistema de recomendaciones tan puta mierda, hay gente con mucho talento haciendo vídeos de puta madre como LordNod, que lo tenemos hoy en el programa, pero que es muy difícil llegar y que llegue, ¿no? Pero para eso lo tenemos aquí, para que también lo conozcáis vosotros, lo conozcamos nosotros y, bueno, echar unas risas. ¿Cómo estás, LordNod? ¿Te llamamos LordNod o te llamamos LordNod? LordNod, a secas, notas, a secas. Porque si no... No, no, muchas gracias por quitarme de estar por aquí, joder. Qué maravilloso placer. Y sí que la verdad es que es un poco raro lo de YouTube. A ver, yo llevo ya casi ocho años haciendo contenido. En plan, no continuo, pero siempre subiendo cosillas. Y sí que es verdad que se ha ido bastante al pedo. Se ha ido a la verga. Una poquita. Pero bueno, a ver, eso tampoco vamos a ponernos a llorar aquí porque YouTube nos va mal a todos. Creo que ninguno... A mí no, porque no hago nada. ¿Ves? Pues tú te lo pierdes. Podrías estar fracasando también. O sea, me refiero... Joder, o sea... En verdad, tampoco me voy a quejar. O sea, es decir, ya me va bien con YouTube. A lo mejor mi canal no es el más visto de España. O sea, es el segundo o tercero por ahí. Pero, oye, estamos ahí haciendo negocio. También está con nosotros Capitán Barquita, que es Curco, Gonzalo, que está bajo el outfit, el cosplay de Donald Trump porque le está costando adaptarse. Pero bueno, es su primera inclusión en nuestro podcast y le damos la bienvenida a Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí. Esto es lo típico de que te estás preparando toda la tarde en plan de voy a poner la cámara tal y la arrancas y dices a la puta, ¿sabes? Tomar por culo. A la puta. Muy de nuestro rollo, ¿eh? Yo llevo todo el día, joder, me levanto súper a tope, he dormido tres horas y estoy ahí que parece que me he enchufado un poco de eso que se enchufan en ese partido, ya sabéis. Bueno, la cosa es que no... O sea, estoy muy arriba, ¿eh? Estoy de naranja, mira como el partido mencionando, mencionante. La cosa es... No tengo nada que ver. No soy ningún tipo... O sea, es de Polo, no es de Citizens. Bueno, la cosa es que hoy lo que vamos a hablar es de lo mucho... Polo no está hoy. Por lo visto no podía. Bueno, no, en realidad es que tampoco vamos a explotar al pobre Polo, lo vamos a derretir. Bueno, vamos con hoy. El programa lo tenemos. Es necesario un remake, un reboot, un remaster. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo es demasiado poco? ¿Cuándo es una excusa? ¿Cuándo? O sea, todo eso lo vamos a hablar hoy. Y para ello, pues, nuestros invitados... Voy a ir repartiendo un poco las movidas. Pero esto que cada uno hable cuando les salga de los gamers. Bueno, ¿qué entendéis vosotros por un remake? Bueno, ¿qué coño? O sea, no es... Esto es objetivo. O sea, se puede decir. ¿Qué coño es un remake? O sea, un remake es cuando lo rehaces, ¿no? O de cero, ¿no? No, no. Eso sería un reboot. El remake es cuando coges un juego antiguo y lo haces nuevo, como ha pasado con el Resident Evil 3, por ejemplo. Y lo que pasa es que el Resident Evil 3 está ahí entre el remake y el reboot. Es una cosa un poco extraña. Pero sería eso, básicamente. Coger algo antiguo y renovarlo por completo. Ok. Mecánicas, cámaras, toda la historia. Porque un reboot, en realidad, es relanzar la saga como pasó con Tomb Raider, que se olvidaron de todo lo que había pasado, le quitaron cosas, le pusieron otras, le pusieron ahí Crystal Dynamics, le puso ahí bien de motor gráfico y la coleta esa que en Play 4, ya la primera vez que la vi, dije yo, madre mía, ¿de ves coleta en los videojuegos? El juego de Play 3 estaba guay, pero la coleta en Play 4 era la hostia. Cuando se quita el agua de la coleta es brutal, tío. O sea, a ti además lo puedes comparar porque tú todas las mañanas te quitarás el agua de la coleta. Lo hace, lo hace por las mañanas, está duchando. Yo por las mañanas lo primero que hago es igual que ella. Bueno, las mañanas que te duchas. Tú te duchas como un anuncio de FA, un anuncio de FA ahí con una cascada ahí en el portalico. Vale, entonces ahora un remaster, un remaster ahora es darle exportar como, ¿no? Y eliges plataforma. Sí. Porque ha habido un punto donde el remaster, no sé, o sea, ya era como... ¿Queda alguna plataforma para que salga Final Fantasy VII o ya ha salido en todas el original? Veramente, un remaster me molaría mucho de un Tony Hawk, tío. Simplemente que exportaba, pero en calidad guay, ¿no? No, pero no se ha hecho un Tony Hawk 2, tío. Que saquen el 2 otra vez, o sea, no hace falta que le pongan nada más. Que le pongan gráficos buenos y el juego como estaba, tío. Era maravilloso ese juego. La canción de Superman y pa'lante. Ha pegado tonina por todos sitios. Es que, cuidado, temazos. Temazos, la verdad es que en Tony Hawk, una de las mejores cosas que he tenido de Tony Hawk es la banda sonora, sin duda. Era muy grande. ¿Qué es ejemplo bueno de remaster para vosotros? Me encantan, chicos, que no habléis todos a la vez porque la gente no se entera. Hombre, estoy pensando, pero... Es tan subjetivo los que hicieron, por ejemplo, los HD Collection del Metal Gear. Está muy bien. Pero claro, es que hay una línea como que se difumina muy rápido entre qué es un buen trabajo de remaster realmente y cuál no. Porque hay algunos que simplemente le pasan un filtro HD y hay otros que sí, o sea, cogen texturas, las definen... ¿Podemos decir que los Fifas son un remaster cada año? Cuidado ahí que estás tocándome. No me toques el pan, David. No me toques el pan. Sabía yo que ibas a saltar aquí. Are you touching my breath? Don't touch my breath. Dame la opinión, por favor. Contéstame a la pregunta. Por supuesto que no. Hay cosas que sí que se mantienen, como los comentarios de Manolo Lama y cosas que se van añadiendo. Por ejemplo, todas las animaciones que se añaden, pues eso, mil, dos mil cada año se añaden animaciones. La física siempre es más realista el año siguiente. El balón siempre es más realista. Y siempre hay algo... O sea, siempre se va a ver mejor. Obviamente no es un remaster porque si no, a mí me gustaría un remaster del PS6 con gráficos actuales o un remaster del FIFA 98 con gráficos actuales. Pero es que un remaster en realidad es exportar como y elegir plataforma porque el Unity ha hecho mucho bien y también mucho mal. Porque al final hemos tenido remasteres, yo que sé, cuando dijeron, no, hostia, anuncio de Square Enix, remaster de Final Fantasy VIII. ¡Hostias! Hijos de... No es un remaster eso. Es un... No sé, es como un filtro de estos que le puedes poner a las consolas mini. Es mejorar un poquito las texturas que tenían, el sonido, pero es jodidamente lo mismo. Bueno, el remaster... Siento decirte, Toni, que el chat está conmigo, ¿eh? Ahí te lo dejo. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver un momento. Uy, está peligrando aquí. Mira, está sudando. Toni, está sudando. A ver, me está sudando el móvil. Sí. Y dice... Sí, señorea, gordo. No pasa nada. No, no, no. Que yo no soy, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, hijo de puta? Que te calles ya. Perdón, perdón. Sí, ya paramos de hablar del FIFA. Bueno, la cosa es... No hablemos del FIFA, ¿no? Hace falta. No, pero si te deja de terminar. Lo tengo aquí abierto. Estoy haciendo tradeos ahí a la vez que hablamos. Es que Riquitor me gusta mucho porque ha puesto mayor definición en la red de las porterías. O sea... Pero vamos a ver, que ya está. Las líneas del campo más blancas... Eso, dependiendo del campo y del jugador, puede ser atractivo. Ya lo hemos mencionado al principio del programa. Para, según qué personas, puede ser atractivo. Cuanto más blancas sean las rayas, mejor. Si son las rayas como tú, sí, sí. Son más puras. Así que, bueno. El acento de la gente la clave. ¡Hillo cabeza! ¡Hazador! ¡Hostia! ¡Vale! Te van a desegredar. Sigue, cambia. Sí, no, desde luego. Arregla el todo. Bueno, a ver si me llama... Ahora me llama Konami, ahora. Bueno, merece la pena... ¿Cuándo merece la pena un remake? ¿Nod? A ver, un remake... Yo creo que realmente merecería la pena si es un juego, por ejemplo, como estuvisteis hablando en el anterior, como el Silent Hill. El primer Silent Hill se ve bastante mal actualmente y es difícil de jugar. ¿Sí? ¿Tú lo crees? El teguro se ve por la niebla. ¿En qué te pasas? Ella es bastante grande, entonces yo creo que ese remake sí que cundiría, porque realmente le puedes dar otro empaque. Aunque ya luego podríamos hablar si realmente queremos un reboot, que queremos que realmente reinicien la saga de alguna manera y tenga una cohesión entre todos los títulos. Claro, pero lo que dices no te está bien. O sea, yo en este caso, Silent Hill, que lo vimos ayer además, porque estábamos hablando de sagas que tendrían que volver a PlayStation 5, en este caso lo veo bien porque para optimizar el juego en Silent Hill utilizaba muchísimo la niebla. Estaría genial ver un Silent Hill con lo mismo, las mismas mecánicas, todo, pero con una nueva imagen y que esa niebla no estuviera tan presente y que se viera el entorno mucho mejor. Ahí sí que yo estaría de acuerdo. Bueno, dentro de eso, dentro de eso, creo que utilizando el mismo motor, que por ejemplo, o sea, no van a utilizar el mismo motor, obviamente, porque son compañías diferentes, a menos que yo sepa. Quiero decir, que todo sea que la licencia se vende, la compra otro, ya lo chuta, lo hace cualquiera ahora esto. Pero bueno, ya sabéis que Konami con sus franquicias es un poco, es muy abierta, ¿no? Es como Pans and Company, que lo puede abrir cualquiera. La cosa es que a mí me haría, o sea, a mí me dices, como lo hablamos ayer además, que Silent Hill con los gráficos de los Resident Evil nuevos me parece la hostia. O sea, creo que sería absolutamente un bombazo brutal. Capitán Barquita, ¿qué juego dirías que necesita un remake ahora mismo? Hostia, aquí os voy a hacer mucho daño, porque he estado pensando esta mañana. ¿Y qué tal te ha ido? Bien, la verdad es que bien. O sea, en general o para esto? En tiempo. Ah, vale, vale. O sea, que tienes en general. Tengo dos, pero voy a decir el jodido. Digimon Adventure. Toma ya, hijo de puta. Ya. Pero ya, Digimon Adventure, ¿eso era de Play 1? Eso es de Play 1, tío. Eso necesita un remake como una casa. Porque sacaron uno para PlayStation 4 y es una jodida basura. Y el 1, no sé si lo sabéis, pero el 1 no podía terminarlo ni Cristo, porque tenía un fallo y entonces no había un final. Maravilloso. Había un Agumon que te impedía pasar a un sitio y entonces nadie podía conseguir el final del juego. Estoy esperando un remake de un juego que jamás se pudo pasar nadie. Digimon World, ¿no? Se llama. Digimon World, sí, sí. Además, tío. Bueno, o sea… Algo ha pasado, algo ha pasado, algo ha pasado, no os preocupéis. I'm on it, I'm on it. No os preocupéis, estamos en ellos. Bueno, decíais, chicos. Agumon. Pues eso, Agumon, tío, que había un bloque ahí. Bueno, básicamente que Digimon Adventure tuvo un remake para PlayStation 4, pero que es una puñetera basura. Entonces, creo firmemente que si todos los años Pokémon hace remakes y reboots de toda su carga, Digimon merece el suyo. Pero escúchame, esto es Digimon Adventure. Digimon Adventure, un segundo, voy a cambiar. Digimon Adventure, yo que tengo aquí Digimon World. Ese es Digimon World, sí. Ah, pero era Digimon World o Digimon Adventure. Así vamos a hacer un remake del que no es, quiero decir. O sea, lanzamos un crewfunding mañana, un change.org, que antes eran para cosas importantes y ahora son para cosas como tipo… ¡Sacar antes el Pokémon! Digimon World. Digimon World, pues lo tenemos aquí. La verdad es que unos gráficos espectaculares para la época. Nunca fusionaba las texturas de Super Nintendo con los gráficos poligonales de Final Fantasy VII. Bueno, la verdad, eso de los escenarios pre-renderizados es una técnica que el que la inventó dijo, joder, macho, me he quedado a gusto. Pero a eso tendríamos que traer a Polo, para hablar de pre-renderizados, le gusta mucho. Pero no me puedo creer que nunca jugaréis al Digimon World. O sea, parece que es una basura, pero realmente está muy bien ese juego. Y lo que pasa es que lo de que no tenga final ya me tira un poco para atrás. Fíjate, llámame loco, pero no… Lo mejor de todo es que hay guía. Creo que lo tendrá, pero estar ahí escondido entre las sombras. A ver, yo también digo que hay juegos que le ha pasado tan bien. Por ejemplo, le pasaba Gran Turismo 2, que te quedabas en el 97, y pico por ciento. No podías terminarlo del todo porque tenía también un bug que se lo impedía. Jum, ¿qué juego merece un remake R&N right now? Hostia, pues sinceramente, he estado pensándolo mucho, y ninguno. ¿Ninguno? No. No me gustan. Es que no me gustan, no lo soporto. Y mira que me he comprado, el último que me compré, el maldito Medieval. No, me apetece. Es que después de la experiencia de Crash, yo creo que ganó un poco de… O sea, como, yo qué sé, pilló un poco de rebufo ahí, y Medieval prometía ser… Pero es que en realidad Medieval, y el original, era un juego bastante sencillo. Es decir, era mítico porque tenía el doblaje ese, un doblaje que estaba en la pared, era siempre el mismo, pero ponía acentos diferentes. Se ponía así. Era siempre el mismo, pero es mítico porque, ¿por cuándo lo jugaste? No por el juego que es. Muchos juegos han envejecido fatal, también te digo. Pero muy mal. Y los juegos de Play 1, por desgracia, muchos han envejecido mal porque no es lo mismo. El pixel art mola. Verlo con el paso de los años se mantiene, porque los sprites son hacerlos en los vectorizas y ya está. Pero los polígonos… Cuidado, ¿eh? Cuidado. Claro, pero ahí entonces, mira, si te tengo que decir uno, me quedo con el que ha dicho o no, el Silent Hill. Pero por el mero hecho de tanta niebla. Tanta niebla no dejaba ver las posibilidades que se podían poner en un juego. Pero el resto, no sé. O sea, son juegos que se hicieron en su momento, pues ya está. En su momento, ¿quieres recuperarlos? Sí, acepto un reboot. Un reboot de la saga sí que lo acepto, pero unos remakes… Pero entonces, por ejemplo, Resident Evil 2, que se ha convertido en uno de los mejores de la historia, por ejemplo, Ever, del remake, se ha convertido en uno de los mejores juegos de la historia, dicho por todos, bueno, por los de IGN, que en América son los máquinas. La verdad es que es un reboot eso, para mí es un remake, porque realmente es exactamente casi lo mismo. Es que los desarrolladores dijeron que para ellos era un reboot, no un remake, porque cambiaban tramas de la historia principal y por eso no está acompañado en el título Resident Evil 2 Remake, sino que solamente pone Resident Evil 2, igual que en el Resident Evil 3. Y que en el 3 ha pasado lo mismo. Han puesto a Nemesis con más protagonismo, le han cambiado el aspecto, han quitado a muchos de los monstruos, han quitado puzles, han puesto más facilidad para guardar las partidas. Es otro rollo. O sea, con la esencia de, pero no tiene nada que ver. Otra cosa es coger el juego antiguo y hacer exactamente lo mismo. Que, ojo, tengo que decir, lo hicieron con el Zelda, el Link's Awakening, y ahí tengo que decir que lo hicieron muy bien. Porque lo estás disfrutando, pero estamos hablando de un remake de algo que no tenía nada que ver. O sea, ni siquiera había polígonos, ni siquiera había 3D, o sea, era otro mundo completamente diferente. Piensa también que el juego, por ejemplo, de Link's Awakening, no es un juego tan mainstream como pudo ser Resident Evil, porque al final contamos que las portátiles tienen un público muy grande en juegos como, pues eso, Pokémon, o Tetris, o algunos juegos en concreto, pero por ejemplo, me dicen, ah, no, es que Golden Sun es el mejor RPG, no sé qué. O estaba muy bien Golden Sun, pero me refiero que lo jugó menos gente que lo que el juego fue en el Fantasy, y por eso para mí representa una pequeña parte. ¿Decías algo, Gonzalo, que has intentado decir un par de veces, pero como no tenemos la cara, pues no tenemos la cara de decepción de, ¿iba a decir algo o no te habíamos visto coger aire? Estaba firmando, pero sí que es verdad que la fina línea entre el reboot y el remake es lo que te puede dejar... El otro día decía un colega mío, tío, es que me ha salido un malo en el Resident Evil 2 que jamás había visto en el de PlayStation 1, y era el Tyrant este señor Gris, y yo decía, pero ¿cómo que no lo has visto? O sea, si está, siempre, o sea, el problema que tenemos muchas veces es que no recordamos tampoco esos juegos o los tenemos en la memoria como si fuesen juegazos que muchas veces yo cuando voy al pueblo y diciendo otra vez la PlayStation 1, digo, madre mía, pues a esto sí que le hace un lavado de calas y queremos volver a jugarlo a ellos, ¿sabes? Ayer hablabais del Soul Reaver, o sea, a mí me encantaría tener un Soul Reaver pero que fuera un reboot, o sea, yo no quiero volver a jugar a la misma historia que jugué en el 98, ¿sabes? O un Blutomen, ¿sabes? ¿Blutomen? ¿Has sacado algo ahí de...? Bueno, claro, que ese es el 2, ¿no? El Blutomen es el 2. Bueno, es como el 1, luego salió el Soul Reaver y luego salió el Blutomen, ¿no? 2. Es el Legacy of Kain, o es la historia de Kain. Sí, es la historia de Kain. Aquí sí que veo que, por ejemplo, es verdad que de Play 1, si viene de Play 1 o antes, viene de Play 1, Super Nintendo, etcétera, Nintendo 64 y demás, sí que requiere de remake porque eso no hay Dios que lo arregle. Si no lo remasterizas eso, ni de puta coña. Pero, por ejemplo, de Play 2... Bueno, depende de lo que sea. Si es un juego más así en plan dibujo y tal, tampoco molesta tanto. Claro, pero, por ejemplo, lo que decía es que un juego... Un Super Mario 64 no me molesta tanto, sinceramente, ¿sabes? Claro, pero piensa que un Super Mario 64 ya es, para mí, cuenta como... Está entre Play 1 y Play 2 porque al final son 64 bits, entonces... Pero lo que digo es que un juego de Play 2 con texturas, como ha pasado con Final Fantasy 10, que salió en Play 3, ha salido en Play 4 y probablemente salga en Play 5 y en Play 6. Pero es un juego que, realmente, le metes unas texturas y... Hostia, es una bomba de humo real, ¿no? Ha hecho humo y ha salido. Te he dado cuenta, ¿no? O sea, yo también estaba pensando en eso. Es un juego maravilloso. Ha sido fantástico. Estaba mirando la cámara de la vista. Bomba de humo real, ¿eh? Real smoke bomb. Muchachos, soy un ninja. La verdad es que no... ¿Ninja normal o ninja pastori? Bueno, la cosa es que a un juego de Play 2 le metes unas texturas y te apaña. Y te metes ahí unos raytracing de esos y fuera. Mira el Minecraft. Mira el Minecraft. Que le han metido unos raytracing y parece que está bueno y todo. Bueno, pero no han inventado nada, ¿eh? Que con Minecraft ya estaban los shaders y las texturas. Sí, pero claro, lo han metido gente oficial y claro, ya como que es otra cosa, ¿no? Vale. Ya está, es eso. Entonces, de las sagas que más necesitan un remake, yo creo que nos podemos quedar con el ejemplo de Final Fantasy VII. Aunque ponen el Final Fantasy VII Remake, no es el mismo juego. Aunque el orden es bastante parecido, al menos en su inicio. Yo no me lo he pasado todavía, no he echado muchas horas. Pero el inicio sí que es more or less parecido, pero no. O sea, es como, para mí es como, si tengo un coche, tengo un coche, ¿no? Pin My Ride, MTV Pin My Ride, sería remastered, ¿vale? Le meto unos brochazos, le pongo una play, unas pantallas por dentro, ¿eh? Fuera y a tomar por culo a tu casa. Fantástico, remastered, ya está. Está en lo mismo, pero como así, como mejor. Te dura poco, es verdad. Y se te pasa y normalmente los remastered no se suelen pasar. Hombre, gracias por ese host, not game. La cosa es, la cosa es, un remake para mí es, tienes un coche y al lado te pones con otras piezas a montarlo y mirando el de al lado, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo con Pax Pax, ¿eh? Un Tenchu, el Tenchu. Sí, el Tenchu. Juerazo, tío. ¿Cómo me lo pasé con ese juego? Pero volvemos a lo mismo, reboot. Lo que queremos es un reboot, no queremos un remake. Un reboot molaría más. Es que, yo qué sé, o sea, no sé, no sé. ¿Me explico o no me explico? Tenchu, te explicas, te explicas. A ver, es un buen ejemplo. Por eso digo que en Play 2 con un remaster, más o menos te lo apañas. Pero ¿cuándo es justificado un remaster? ¿Cuándo no es justificado un remaster? Esa es mi pregunta. Mira, sinceramente, es lo que he dicho antes. Yo creo que a un Tony Hawk le iría bien. No tiene una historia per se. Ah, uno es re-exportar y cuatro, un lavadito y fuera. Esto, un lavadito, un Cool Boarders, que también me molaba mogollón y no han vuelto a sacar en su momento. Son cosas así que no tienen una historia per se, sino que es simplemente jugar. Ya, pero daría muy chulo. Y la jugabilidad es que tú habías puesto antes, como ejemplo, al Superman 64. Yo no me imagino. Al Superman. Ahora que lo he dicho. Super Mario, Super Mario, gracias. Super Mario, vale, hostia. Bueno, pues me he ido a lo peor, ¿vale? Imagínate, Superman 64. Chicos, traemos el remake del peor juego de la historia. Cuidado, ¿eh? Exactamente. Tú imagínate qué le da por hacer el remake de ese juego. Un tío que va cruzando circulitos. Ya era malo entonces como ahora, ¿vale? Que se ve muy bien. De puta madre. Que se ve muy bien. Un Super Mario 64. No, no, pero en mí... Escúchame, ¿para qué quieres un Super Mario 64 si cuando te acabas el Odyssey ya tienes el espacio del 64 para hacer movidas y otras cosas? Y tienes juego para aburrir. Hombre, es verdad que... A ver, yo no lo he puesto como ejemplo de un juego que venía de esa época y que se veía bastante bien. No como un juego para... Hostia puta, tío. Hostia, Superman. What? Superman es una jodida maravilla. Es un señor pasando por círculos. ¿Lo he dicho bien o no? O sea, está a punto. Han descrito tal cual, ¿eh? O sea, es el ET de la 64. O sea, es una cosa tremenda aquí. Es una puta mierda el juego. Es una mierda. Mira, aliento de hielo para joder unos tornados. Fantástico. No tenía sentido ese juego. O no tenía sentido. Tiene además, tiene tantos problemas para renderizar los fondos que lleva la niebla del Silent Hill fusionada con el 64 que tiraba el triple que la Play 2. O sea, que la Play 1, perdón. Y tiene serios problemas porque se mueve la capa un poco random, se frena, se para. Es una pedazo de mierda insoluble esto, ¿eh? Y aparte siempre en la misma pantalla. ¿Lo veis? Este juego lo sacaron después de que es el lavallo. Gracias por no haber descubierto esto yo nunca. Porque no lo había defendido. Es que no solo lo descubrí. Lo compré. ¿El qué? ¿Superman? No, no, no. Lo compré. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no se engañes. No, no se engañes. ¿Cómo iba a saber yo que era un señor pasando por círculos? Escúchame. Este juego lo compré. Me dio una rabia y te juro que estaba por reventar cabezas. Hombre, yo te venden esto y yo me iría a por alguien. O sea, es decir, a por alguien. No, es que es para matar a alguien. Es para matar a alguien. ¿Qué productora era esto? Vamos a... Eidos. Warner Bros, ¿no? Eidos, claro. Claro, es que entre dos es difícil hacer un juego, ahí no te creas. O sea, que... No, por favor. Que oye, licenciado, ¿eh? By Nintendo y hecho por dos. Hecho por dos. No me imaginas de este juego. O sea, coges al Superman, por ejemplo, el Devil May Cry 5, que se hizo con el R-Engine, que después se utilizó para hacer el Resident Evil 3. Pillas con el pedazo de... Lo bonito que es el Resident Evil 3, el nuevo, y se lo pones al Superman 64 para que pase círculos. Y solo para mantener una patente, porque al final lo hacen por eso. No remakes, sino ya los remaster son simplemente mantener una patente viva para poder seguir sacándole pasta. Ese es mi resumen. A ver, yo creo que lo que ha dicho Capitán Barquita lo vamos a omitir de cuándo se hizo el juego y qué Superman era ese, porque creo que la gente que lo haya escuchado en el chat le va a poner ahí ya en un altar ya, el altar del humor negro, ¿eh? Ha sido heavy, ¿eh? Tenía relación con los caballos y las caídas. No se me ha escuchado, que es lo bueno. Se ha quedado un poco ahí a medias, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado ahí porque había tema. Bueno, vale. David, dame un título que necesite Remake. ¿Qué? Te he dado dos. O sea, eso. El Tony Hawk, un Cool Borders, cualquier cosa de estas me fliparía. Pero ¿Remaster o Remake? O Reboot. Me daría igual. Un Remaster me iría bien también, porque ya tenía una jugabilidad buena. O sea, realmente, encadenaba hasta todas las cosas. Simplemente le mejoras los gráficos y tal, y yo creo que la gente seguiría jugando. O sea, era un juego brutal. Y esto, simplemente con un remaster de gráficos que se viera todo ahí en plan súper bonito, yo me lo compraría, vamos. No sé si sabéis que hicieron un Tony... Esto lo comentaba Rubén el otro día, nuestro redactor. Hicieron un Remake que era una especie de Tony Hawk HD, que era el primer Tony Hawk, pero con gráficos HD, intentando, o sea, repescando un poquito la energía de los anteriores. Es que el primero era un poco castaña. Era mucho mejor el segundo. Era muy castaña. El 2 es uno de los mejores juegos of all time, según Metacritic, la mejor fuente de Fidel. O sea, una cosa que siempre... Los números. Lo mejor que le puedes dar a un juego es decir, le pones un número y a tomar por culo. Eso es lo que vales. O sea, aquí lo único que hacías era coger cosas. Sí, ya está. Bueno, coger cosas, cintas, escuchar una banda sonora de puta madre. Pero hicieron esto, que es una especie de remaster con los gráficos ahí de los últimos Tony Hawk. Bueno, el 5 yo no lo quiero comentar porque es verdad que fui a la presentación, estábamos en el E3 en Los Ángeles, llegué a conocer a Tony Hawk y es mejor conocer a Tony Hawk que cualquier juego de Tony Hawk excepto el 1 o el 2. porque el 5 es una pedazo de mierda impresionante. La peña salía disparada. O sea, una de cosas terribles. Aún así, mira, pese a ser... Es un speedrun, tío. Esto es un speedrun. No, ya lo sé, pero oye, lo he puesto ahí para que la gente lo vea. Es del speedrun del remake. Es que lo estuve viendo el otro día. Del remake. Yo no lo veo tan mal. Lo que pasa es que a lo mejor ahora, después de 47 actualizaciones y 32 GB de parche, igual sí lo han arreglado. No lo he arreglado. Pero ahí yo no veo necesario, por ejemplo, un remaster de un juego deportivo. ¿Dónde está la gracia? Me refiero en cuanto a la dificultad, sobre todo, más que la gracia. Porque un Tony Hawk con esos gráficos, los gráficos del Tony Hawk HD, con todos los mapas de los Tony Hawk, de todos los Tony Hawk, en plan, para las risas, los reventaba, pero full. Yo creo que lo petaría que te cagas. Y el que os he dicho, un cool boarders, así, tampoco sacan juegos así, en plan arcade, de ahora ya es todo en plan ultra megagráficos de la hostia, así y tal. Pues sacas uno así en plan divertido, pero con gráficos buenos, ¿sabes? Que tampoco sea aquello de, tiene que ser una jugabilidad de la hostia y si caes medio milímetro hacia la derecha, ya te estás cayendo. No, no, coño, que sea divertido, ¿sabes? Enriquitos dice, dice Tony Hawk con patinetes eléctricos, con los Segway esos, con los Segway esos de Xiaomi. Y que puedes elegir el modelo de Xiaomi que quieras. El Steph ya es, ya no es solo de, de, de. El Steph es más montaña, más. Es más pro, es más pro. Es la montaña, que sí que no sé qué, hará con esquís, y hará con lo de volar, hará con no sé cuántos, no es el rollo arcade que tenía un cool boarders. Es triple X todo el rato, en plan, vas a hacer todas las movidas que hace triple X que molaba mucho en la primera peli y luego pusieron a Ice Cube como si la gente, ese es negro también, miren, da igual, no se nota. Sí se nota, la verdad, Ice Cube fue un buen rapero y actor regular. Cuando hace, cuando, en fin, no entra ahí. Tony Hawk Battle Royale me gusta, me gusta. Ha dicho Sergio, ha dicho Sergio algo interesante y es que el otro día, lo comentábamos, el otro día, lo comentábamos ayer, lo de, yo lo comenté, bueno, lo comenté yo en verdad, el Jet Set Radio, Jet Set Radio es un juegazo, yo creo que de lo mejor de su generación, sin duda, y teniendo la justificación de que son gráficos cel shading, les costaría como un par de tardes y tres cafés sacarse un Jet Set Radio con gráficos actuales, al final el cel shading, son polígonos, luces, cicas y, o sea, no hay un ray tracing ahí de la hostia, es básicamente, es texturas planas y cambios cromáticos, o sea, cambios de color y ya está. Creo que sería sencillo, como Zelda de Wind Waker cuando salió para Wii U, no les costó demasiado hacer el este y eso que es un juego de Gamecube, en este caso un juego de drinkas. Yo creo que un Jet Set Radio remake lo compraría todo el mundo, pero chicos, ¿quién lo sacaría? Porque al final es Sega, ¿no? ¿Sería un multiplataforma o...? No, yo lo compraba ahí. ¿Qué? No, Nintendo y Sega, eso ya es una poco orgía ahí, un poquito de faltas de respeto absolutas a Sonic. Y como haga lo mismo que con el Sonic Force ya vamos bien. No, no, no queremos hablar de lo de ayer, ¿eh? No queremos hablar de lo de ayer. Bueno. Es que tengo que decirlo, me veo obligado, me lo dejas a huevo. ¿Creéis que es algo...? O sea, la nostalgia, yo siempre digo que es un multiplicador de calidad. Es decir, siempre es un multiplicador de calidad. Si tú tienes, por ejemplo, el recuerdo de un juego que en verdad a lo mejor lo juegas ahora y te parece una mierda porque te entra ahora y dices, esto que mierda, ¿eh? Pero cuando lo jugaste tienes el buen recuerdo y ya lo juegas pensando en aquel momento con tu bocadillo, tu merienda o tu tal, no sé qué, y te recuerda ese sentimiento de la infancia y de repente te trae esos recuerdos. Pero el que los juega nuevos, ¿creéis que la nostalgia es algo que aprovechan las compañías para hacer un poco de dineréque sin esfuerceque? Claro. Y al cabo no deja de ser un producto que ya existe al que le haces un lavado de cara. Claro. Si es que en el fondo, además si calculas, dices, bueno, vamos a ver, estos chavales cuántos años tenían, entre 12 y 15 años cuando salió el Final Fantasy 7, el Medieval, el Resident Evil, etcétera. Y ahora mismo que tienen 30 y tantos, pues justo, poder económico para poder comprarse el juego. Claro. Y además es que es lo que tú dices. Es que es un remember, o sea, yo el Final Fantasy 7, desde que lo vi, lo único que me acuerdo es del verano que me lo jugué en mi pueblo, la primera novia que me eché y que por las tardes jugábamos a Vampiros de la Azoscura. Y es que es eso, el Final Fantasy 7 es eso. Es recuerdos, ¿no? Es verano, es summertime, es todo eso. ¿Cuándo creéis que no es...? Claro, es que ya, pero te ahorras todo un trabajo de historia, te ahorras un trabajo de todo. Simplemente tienes que mejorar los gráficos y ya está. O sea... Claro, la duda es, ¿esto al final busca, digamos, recuperar a jugadores perdidos o busca abrir la saga a nuevos jugadores? No, yo no creo que abra la saga a nuevos jugadores, porque un remake siempre va a ser... A ver, a no ser que, vuelvo a repetir, lo toquen con un motor gráfico totalmente nuevo. Es que estamos hablando más que de remakes de remaster, porque si os fijáis, de remakes se están haciendo de juegos relativamente nuevos. No estamos hablando de juegos de hace 30 años, a no ser que sea el Zelda, por ejemplo, pero el resto tampoco tienen tantos años. No sé. Yo creo que están intentando capturar la nostalgia, pero ya está, pero recuperar... A mí personalmente me parece que recuperar o crear nuevo mercado poco van a generar. A ver, yo creo que es un poco igual a la de nieve. Igual a la de nieve. Porque tú, por ejemplo, que viviste en la época ciertos juegos, empiezas a hablar de ellos, empiezas a decir, hostia, no sé qué. O, por ejemplo, en el E3, ¿no? Pues dicen, Final Fantasy VII Remake, gente llorando, no sé qué. Pues los chavales de ahora flipando. ¿Qué coño es esto? ¿Será la polla? Entonces, claro, muchos de ellos dicen, voy a probarlo, aunque sea. Entonces sí que creo que a lo mejor puede haber un factor de gente entrando en diferentes temas, pero no sé hasta qué punto superaría a los que venimos por nostalgia. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ya te digo. Y lo que dices del Final Fantasy VII es el ejemplo de lo que tú has dicho antes. Quizás sea lo diferente que tiene es lo que hemos dicho. Han cambiado cosas. Han cambiado muchas cosas del juego. Seguramente para atrapar a gente nueva. Puede ser. Pero cuando no cambias nada, que es de lo que realmente hablamos, cuando no cambias nada, coges lo que había y le das un lavado de cara, estás por nostalgia haciendo eso. No vas a recuperar o no vas a generar nuevo mercado. Porque a lo mejor hasta el tipo de jugabilidad no te convence. Estás acostumbrado a los sandbox porque naciste en el año 2000 y a ti este rollo no te va. Yo qué sé. Pueden ser mil cosas. A ver, quería hacer una mención especial porque, bueno, me compré en Aliexpress una consola que es como una Game Boy Advance SP, pero no. Le puedes poner cartuchos de lo que sea. Está retroiluminada y le metí mil juegos. Y me puse a trastear y venía el Super Mario Advance y digo, coño, ¿esto es verdad? O sea, realmente Nintendo lleva haciendo remasteres desde que, bueno, desde que Yamamoto era un chiquillo. Porque el Super Mario Advance, que lo estamos viendo ahora en pantalla, es básicamente el Mario 1 y el Mario 2 como remasterizados, especialmente el 2. Y una remasterización que está bastante bien, que se ve muy bien y que está guay, pero en realidad son el mismo juego, con las cosas en los mismos sitios, pero con un poquito mejor look y aprovechando esto. Y ahora se habla mucho de ello porque ahora como con la Play 2 y con el Unity y no sé qué. Sí, sí, pero Nintendo bien que estaba aquí ya con la Game Boy Pocket lleno de dinerico. O sea, esto no es algo nuevo. De hecho, creo que a partir de ahora, a partir de PlayStation 5 y Xbox One, va a ser aún más evidente. Juegos que no estaban en PlayStation 4 van a ser así. Esto lo echamos así una tarde. Cantidad de luces, de textura, más. Prácticamente como en un PC. O sea, va a ser prácticamente como en un PC. Y ahora, chicos, también The Last of Us 1 también para PlayStation 5 en el pack de The Last of Us 2. Y lo sabéis. O sea, ahí es donde... Ahí es donde... Es lo que hicieron con The Last of Us. Claro, pero... Play 3 y... Pero no salió en Play 3 y Play 4, salió en Play 3, se tomó su tiempo y luego salió en Play 4 remasterizado. Claro, pero ahí está. Estamos hablando de que muchos remastering, yo creo que aquí es cuando nos entra el enfado al 90% de los jugadores, es que son ports. Y que son ports que dicen, vamos a meterle HD, porque... Porque es que si no, ¿cómo le vendo por 30 pavos el mismo juego diciéndole que es un port? En vez de decirte que tienes retrocompatibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mira, con Doom Eternal no estaban regalando el Doom 64 remasterizado. Sí, sí. Pero lo estaban regalando. O sea, juegas con un reboot, porque al fin y al cabo es un reboot, pero estás regalando la nostalgia. Pero la estás regalando, no la estás vendiendo. Ok, bien, de puta madre. Ahí, de puta madre. Ahí lo veo perfecto. Cojonudo. Lanzo una pregunta, chicos. ¿Creéis que esto hace que no se apueste por nuevas IPs? No, yo no creo que sea así. Yo creo que simplemente es lo que te he dicho antes, que mantienen la patente viva para poder seguir sacándole pasta. Yo creo que hacer nuevas IPs no entra dentro del factor aquí. David, lo demás, lo que opinarán. Igual, ¿eh? Tampoco... Capitán Barquita. O sea, al final es que esto es un sacadinero, ¿sabes? Entonces, bueno, tú tienes ahí tu financiación, que sabes perfectamente que son videojuegos que te van a dar X dinero anual porque lo está esperando todo el mundo, ya lo hemos dicho, porque te gustaba cuando eras pequeño, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando, pues sí, sacas nuevas estas. Pero vamos, que... No sé, en el último E3 a mí me pareció que era como decir... Es que esto lo viví cuando me regalaron la primera PlayStation, ¿sabes? ¿Creéis? ¿Creéis realmente? Porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es... No está mal que hagan remasteres. En plan, si no lo tienes para la consola, te lo sacan y bueno, nadie se va a quejar por tenerlo. Obviamente el que ya lo tiene dices, oye, ¿me podrías poner retrocompatibilidad para usar este juego? Como pasa en Xbox One X, que le metes el table tennis de hace 15 años y te lo saca, que parece un juego de lanzamiento de PlayStation 5, de Xbox One Series, Xbox X. La pregunta es, esto es un poco como el cine, ¿no? En el cine, lo hablábamos ayer, si sacas una peli donde, oye, pues tengo, mira, tengo a Adam Sandler, tengo a Drew Barrymore y a, no lo sé, Eddie Murphy en una aventura... Nutella se llama la película y es una aventura donde... Pues tienen que descubrir una trama, yo qué sé, haciendo el gilipollas, como viene a ser común en ellos tres, ¿no? Sabes que es una película que por muy mal que te vaya, te va a devolver el dinero y te vas a quedar más o menos igual y te va a ayudar a sostener un poco la estructura de tu empresa. Ahora, voy a lanzar una y lo llevo diciéndolo desde que Kojima dejó Konami. ¿Cuánto creéis que va a tardar Konami en hacer un remaster del remaster de Metal Gear Solid 1, 2, 3 y 4? Con el motor del 5. ¿Cuánto creéis que va a tardar? No estoy tan seguro de eso, ¿eh? Yo no estoy tan seguro. Es que, ojito, ¿eh? Kojima puede dar mucho por el culo. Hombre, y más de lo que dio en su día, tampoco yo creo que... Pues imagínate si dio en su día, ahí poniendo finales, la cortinilla final en cada cosa que hacías del último juego que hizo de Metal Gear Solid. Kojima. Aideo Kojima Game, Aideo Kojima Idea. Y Production. Aideo Kojima Script, Aideo Kojima Todo. Yo creo que, a ver... Sí, sí, todo lo había hecho bien, ¿eh? Sí, no se mete a actor porque tiene complejo, que si no... Sí. Bueno, así que él sale, en Ground Zeroes sale, es el que rescatas con el helicóptero, si te lo has pasado. La verdad. La gente se quejaba de que era de dos horas, pero en realidad te lo podías pasar en 15 minutos, si querías. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, para vosotros, decidme una saga, ya no digo remaster ni remake, ¿eh? Digo, una saga que tenía una buena idea y un buen concepto y creáis que necesita pues un reboot. Mira, las ideas estaban guapas, pero salió un poco regular. Ejemplo, Superman, 64. No, pero vamos a ver, o sea, eso no puedes decir salió un poco mal, no. O sea, no, no, no. Es como decir, E.T. salió un poco mal. No, no salió un poco mal. A ver, E.T., perfectamente, podrías con una skin del Fortnite. Fortnite ya lo tienes, o sea, le haces una skin del Fortnite a E.T. Te recuerdo que ayer en dos minutos formamos un juego de E.T. mejor que el que salió. No me acuerdo de que iba, pero bueno. Ayer, no sé, yo tampoco, pero era mejor. GTA, E.T., o sea, GTA en el planeta de E.T. Todo mierdas corriendo por la calle con las cabezas de Wall-E, pero con carne, porque en realidad, si lo pensáis, la cabeza de E.T. y la de Wall-E se parecen muchísimo, ¿eh? Wall-E de Pixar. No Wall-E el de dónde está Wall-E, digo Wall-E el de Pixar. La cabeza es como si hicieses en carne, en pellejo, la cabeza de Wall-E, porque es igual, es un cuello fino y dos pedazos de... Claro, y aparte decían lo mismo, hacían, tenían las frases justas. Bueno, os pido, os voy a pedir a cada uno que me digáis un juego que necesita reboot. Idea mala, mala ejecución, o sea, perdón, idea buena, pero terrible ejecución. Quien quiera empezar. A ver, yo tengo uno, pero realmente la ejecución estuvo bien, entonces me has jodido ahí. Bueno, pero da igual. O sea, yo creo que... Te salta la regla, te la pasas por el forro y ya está, no pasa nada, seguimos. Que ahora deberíamos volver a... o sea, debería volver a salir Alan Wake. O sea, Alan Wake tiene que salir por algún lado y para las nuevas consolas. Creo que fue un videojuego que era la hostia. O sea, además, la narrativa, tío, los gráficos en su momento estuvo muy bien. El 2 fue una basura que nos vendieron bastante... Muy graciosa, muy divertida. ¿Cuál? El American Nightmare. Ah, pero eso no era... Sí, era una especie de reprise ahí. Me ha encantado. Me encanta. Un reprise. Era el final del musical que al final, bueno, pues te levantas y te vas, ¿sabes? No sé, creo que necesita que vuelva a salir esa franquicia porque, tío, era Alan Wake fuera a hostia en su momento. Claro, ahí en 360 ya podría... ya esto le meten un... Pasa que Microsoft lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, esa parte, lo de... Oye, si es que no nos van a comprar la consola igualmente ya en esta generación. Le sacamos ya el pass ese y que sea retrocompatible. Si es que en verdad eso es un driver. Eso es un driver, hay que bajarlo, instalarlo y lo podríamos instalar en la Play 5 y la 4 y la 3 si queremos, pero no, lo vamos a hacer. Porque realmente estaban dando mucho dinero digital los juegos de Play 2 y Play 1. Bueno, y ahora con el PlayStation Now tienes la suerte de poder jugar a juegos de Play 3. Aunque sea en streaming, total, muchos se veían de ojete. Ahora, pues, oye, ni tan mal. Jum, saga, buena idea, mala ejecución. A mí es que yo no... No me se me ocurrirá a ninguno. Porque mira, el que se me podía haber ocurrido ya lo han dicho, que es el juego... Torrente, el juego. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Yo no lo he escuchado. Mira, lo han dicho por aquí, creo. Ah, pero en el chat... El chat no lo había visto. Es que hay que hacerle caso, hay que hacerle caso al chat. No, no sé, pero escúchame, estoy cambiando de cámara, mirando el guión, o sea, estoy aquí... Pero ya estoy yo, ya estoy yo atento, ya estoy atento. Tú chatea, chatea. Pero uno que sí que me ocurre, que tenía... Es que el problema es lo que ha dicho Curco también, que tenía buena ejecución y tal, pero que necesita un... Mira, aceptaría un reboot o un remake o lo que fuera. Edward Jim. Hostia, lo tenía apuntado, eh. Edward Jim sí que ha tenido versiones HD, Ultra HD, Mega HD, HD 4K, tal, no sé qué. Y es uno de los... Para mí es uno de los mejores plataformas de 16 bits que hubo. Y sobre todo creo que fue revolucionario por el tipo de animaciones que tenía. David, dime... ¿Y un Apes World? ¿Un Apes World? Que lo hablamos ayer, lo hablamos ayer, que ya se estaba... Sí, pero sí, se ha estado haciendo, ¿no? Y hay una serie en juegos brutal, tío. Pues sale uno este año en principio. Sale uno este año en principio, tú lo has dicho. En principio sale... Un Lemmings también. Hostia, Lemmings, eh. Estoy dentrísimo, pero la ejecución es buena. O sea, yo intentaba buscar... Sí, la ejecución es muy buena. Ejecución es de mierda, pero... Tampoco sé decirte... Yo tengo uno, eh. Ninguno que esté de ejecución de mierda, la verdad, pero no sé. Yo tengo uno que voy a dejar para el final porque sí que lo tengo. Noz, ¿te viene alguno a la cabeza? El problema es que mala ejecución no me viene. Porque sí que tengo muchas ideas de muchos que me gustaría que resurgieran, como el Eternal Darnes, el Duk... Colonial Marines, se me ha acabado de ocurrir. Hostia, colonia para los marines, es algo que va muy bien. Estás en el mar ahí. Era de Alien, Colonial Marines. Fue una mierda de juego, pero la idea estaba guay. Sí, pero era una mierda de juego. Es uno de los primeros juegos de la historia... Bueno, uno de esos juegos únicos en la historia en el que en el E3, en el tráiler, se veía mejor que en la versión final. O sea, se veían mejor los gameplays de pre-alpha, pre-beta, pre-pollas, mejor que la versión final del juego tirada además en PC. O sea, es que era terrible. De hecho, hay comparativas en YouTube maravillosas. Pero ves, por ejemplo, es una buena idea y de ahí viene... No es lo mismo, pero Alien Isolation recupera un poco a Alien. Lo recupera del ostracismo, venía de Alien, Colonial Marines. Y lo que tuvo que luchar Alien Isolation... Alien Isolation era un shooter, no era un... Claro, pero la franquicia la mandó a tomar por culo. O sea, la jodió entera. Tuvo que pasar. O sea, Alien Isolation la gente lo cogió en plan de... Hostia, otro juego de Alien. Bien, tú, vaya mierda, seguro. Y al final es un juegazo, pero... No, te estabas a punto de eclosionar como un huevo de Alien, ibas a decir tú... No, yo te digo que yo tengo varios, pero que no... Una mala ejecución, yo que sé, el Eternal Darkness, me encantaría ver un reboot de él. El Turok, yo creo que el Turok ahora... El Turok, yo es. El plán de un Eternal debería ser increíble. Brutísimo. Del Resident Evil, me da la sensación de que están haciendo el 4 en vez de pasar por el Code Verónica. Exacto. Es el que estamos todos aquí como diciendo, vale, que no todo el mundo tuvimos... Es una gran queja, ¿eh? O sea, todo el mundo está criticando eso, que no pasen por el Code Verónica, que parece como... ¿Un In The Dark? Para mí a lo mejor Resident Evil de todo. Un In The Dark, tío. Sí, a mí me encanta. El Quake... O sea, me refiero... Quake no le hace falta un remaster. Quake 3 me lo pones ahora y te lo juego igual. No, 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 si está brutal, pero que te hagan un reboot en plan Doom, o sea, se podría ver la hostia. El Outrun, el Demon's Souls, o sea, es que hay muchos que podrían hacer reboots bastante guays. Creo que le ha hecho... O sea, creo que Bethesda con Doom desde su reboot, ¿no? Desde el renacimiento de la saga hace 4 años, ¿no? Fue el... más o menos, creo que fue el Doom nuevo. No recuerdo cuántos, pero más o menos, sí. 4 años, creo que hace 3-4 años, lo hicieron muy bien porque es un juegazo de la hostia. Y luego, este Doom Eternal para mí es la hostia en vinagre con chorizo. O sea, es una cosa... No, no es una sacada de chorra, pero de las gordas. Increíble. Cómo recuperar las cosas buenas de los 90, esos shooters frenéticos que con recursos limitados te hacían sentir con el ojete cerrado como un donete. O sea, es una cosa maravillosa. Y la verdad es que creo que eso juega en favor de los que quieran ahora hacer un remake de un juego. Por ejemplo, ¿qué nos hace un remake del Turo? Indios, dinosaurios o yo qué sé, y movidas así, flechas y tal. Bueno, o sea, lo tienes, ¿no? Yo creo que un Turo con el motor del Prey dentro de ese universo, bueno, es que a mí me parece más realista porque al final el Doom está siempre oscuro ahí. Está siempre con el filtrico rojo de que está la lava por ahí y que eso está caliente siempre. Pero uno un poquito así como más nocturno como era Turo, dentro de lo que en el 64 podíamos ver, sería muy interesante. Gonzalo, decías, Kirk, ¿ibas a decir uno o ya lo has dicho? Es que ya no me acuerdo. Lo he dicho ya, pero bueno, que sí, que el Doom. No, pero qué buen ejemplo de toda esa mierda, de que la hayan hecho muy bien, son los Wolfenstein, tío. Yo creo que todos los, cada vez que sacan uno… De César, de César. Ellos sí que saben hacer bien, bueno, menos el último ese doble. El mejor Wolfenstein fue el Return to Castle of Wolfenstein, lo siento. O sea, mira, eso es verdad, eso también es verdad. Lo siento, o sea… Yo recuerdo ese videojuego… Yo competía en ese juego, yo era campeón de España en ese juego. ¿Hugger? ¿Estás campeón de España del Return to Castle of Wolfenstein? ¿Eso cómo se hace? Eras el best nazi killer. Yo estuve en el Team Spain de Return to Castle of Wolfenstein. ¿Pero había multiplayer y eso o qué? Tenía un multiplayer maravilloso. Hostia, no sabía. Tenía un multiplayer maravilloso el Return to Castle of Wolfenstein. De hecho, me sigue pareciendo el mejor juego multiplayer al que he jugado en mi vida. O sea, yo me acuerdo de la historia principal y era muy largo. Tenías tus roles, estaba el ingeniero, el médico… Fue el primer juego en el que salió el médico, que a ti te tiraban al suelo, te quedabas ahí medio muerto y venía el médico, te pinchaba y te levantaba. Y entonces te daba vida. Y eso ha salido en muchos más juegos después, pero ese fue el primer juego. Y era un juego muy competitivo, muy divertido con el motor del Quake, además, que era muy rápido de jugar. Y realmente fue un juego maravilloso, que luego no han sabido sacarle la esencia en ninguno de los otros juegos que han sacado de Wolfenstein, ni mucho menos. O sea, es verdad que yo recuerdo el 2 y de estar días y días. El online no lo jugué, pero sí que la historia principal, yo no sé cuánto me duró. O sea, tengo como en la cabeza que era larguísimo. O sea, que empezabas en el desierto y eso iba dilatándose y dilatándose hasta que llegabas a los zombies y a toda la parte esa eléctrica. Y lo recuerdo como que me costó la hostia pasarme ese videojuego. Pero no sé, es que me he vuelto a jugar a todos los Wolfenstein ahora y salvo el Youngblood ese que no me ha gustado y el Old Blood, los otros dos, joder, me han encantado. Es una de las cosas buenas. Lo que decía antes, lo ha contestado Jumen en los comentarios, sí que es desarrollado por Ideas Software, pero publicado por Bethesda. Al final, o sea, bueno, creo que esto también es una coordinación de ambos. Y el trabajo de Bethesda como publisher, obviamente, también está ahí. La guía no apuesta, no publica juegos que no tengan una calidad X y la verdad es que Bethesda, tengo que reconocer que dentro de que publica juegos para un público muy concreto, yo te diría, como retro, como viejóvenes, tienen mucho ahí en ese público. Lo hacen muy bien. Lo han hecho muy bien con Doom y lo han hecho muy bien con Wolfenstein. Yo tengo uno que como idea es la hostia, pero como ejecución fue de menos a más, pero siguen siendo los dos una... Bueno, under promising, vaya. Voy a hablar de Enter the Matrix y The Path of Neo. O sea, estamos hablando de que podrías hacer un puto juego de la hostia con una licencia de la hostia de una de las películas más guapas de todos los tiempos y vas y haces Enter the Matrix, que Neo no sale ni en las cinemáticas. O sea, me pones a la mujer de Will Smith, a Niove, que es... ¿Cómo se llama esta? Jada Pinkhead. Me la pones ahí como la prota y luego al chino. A los dos son los protas. Qué puta decepciones está. ¿Qué me estás contando? Aparte te la venden como... Con esto vas a rellenar lo que pasa entre Matrix 1 y Reloaded y tú te lo juegas con la ilusión. Y digo, esto es una mierda. Y el Path of Neo... Mantener viva una patente, Tony. Mantener viva una patente. Ya está, no le des más vueltas. Que sea una puta mierda. Pero es un complemento, porque eso era... Es como decirte, vale, vamos a sacar... Este con el merchandising de la película, vamos a sacar camisetas, sudaderas, peles blanches y un juego. O sea, que al final forma parte como del set de merchandising de la película. Y el Path of Neo recupera un poco y remonta, porque es mejor juego y porque además, joder, llevas a Neo, que eso ya de por sí mola más que llevar a Niove. ¿Vale? Que Niove... Niova. Encima con las gafas yo pensaba que era ciega. Entre el nombre y las gafas, en fin. No podía... Niove nada. Oye, a mí se me ha ocurrido uno, Tony. Se me ha ocurrido uno. Ahora que ves, al final se me ocurre uno. Fíjate. Al final con tiempo... Me voy a meter con ese juego que tanto me metí otro día. El Fallout. Por favor, un reboot desde el New Vegas. Por favor, hacedme el favor. O sea, no. ¿Qué pasa con el 4? El 4 ya en 76, porque no tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Te estabas quejando. Pero si el 4, pues... Es muy bueno. Ojo, es muy bueno, pero no tiene nada que ver. Bueno, me jodas. De vuelta al New Vegas. Tira desde el New Vegas pa'lante, como era New Vegas. Pero con lo de ahora. Con los motores gráficos de ahora. Pilla Obsidian. Pilla Obsidian y tira por ahí. No Man's Sky, ¿no? También. Hombre. Escúchame. No Man's Sky. Más reboot que su propio reboot. No puede ser. O Race de No Man's Sky, pero cuidado con las actualizaciones. Sí, sí. Creo que han sacado la última ya. Han sacado la última ya. Es un juego que salió tan mal al principio que a la gente ya le da palo jugarlo. Por mucho que lo hayan mejorado. Mira, la idea, el concepto de Drive Club, por ejemplo, que era un juego de salida. Ah, eso estaba muy chulo. El concepto estaba muy bien, pero yo además me recuerdo... El juego era una mierda. Fui a la presentación en Guildford, en Londres, a tomar por culo a la izquierda. Yo creo que estaban ellos y ya. Y había un par de 7-Eleven. Pero se cargaron los servidores, no sé qué coño hicieron, y no iban los servidores el día 1, el día 2 y el día 3. Y estuvieron como 15 días jodidos porque no les iba la conexión y se cargaron el juego. Porque había demasiada gente. ¿Sí? ¿Seguro? Creo que sí, que fue así. Se llama morir de éxito. Vaya hombre, nos suele pasar, ¿no? Había gente y petaron de la cantidad de peña que quería conectarse. Creo que fue así el tema. ¿Sí? No sé yo, ahí ya no te sabría decir. Pero por ejemplo, a mí No Man's Sky ahora... Yo sé además que yo trabajaba en PlayStation en ese momento en su canal. Hice un directo de 24 horas de No Man's Sky al salir, el día de salida, chicos. No, 24 horas seguidas. Tenía una idea súper guay. Incluso le pedí ayuda a mi madre, que no vivía conmigo. Y me hizo comidas de colores como si fuesen del espacio. El directo estuvo súper divertido. Lo que pasa es que yo casi me muero. A partir de cierto punto, a las 8 horas de juego, 8 o 12 horas de juego, cuando ya la gente está en plan de, oye, ¿te vas a suicidar ya o esperamos un rato? Había conseguido unas pelotas gordísimas que te daban mazo de pasta y me dedicaba a farmear eso y ya tenía a las 24 horas de juego, claro. Qué duro, ¿eh? Me estoy acordando y me está dando ansiedad. Tenía la mejor nave, las mejores armas, las mejores movidas, las mejores mochilas que me cabía en una casa, me cabía aquello. Vamos, que ni en el Skyrim. Tengo que decir que si pensásemos en un remake de algo, a mí Skyrim no me sobra, ¿eh? No. Ya no Skyrim, perdón. Quería decir Oblivion. No Skyrim. Yo creo que Oblivion. Oblivion muy grande. Muy grande el Oblivion. Yo creo que por ahí podríamos tirar. Pero bueno, creo que voy a dar tres ejemplos de remakes mal, porque en realidad remakes mal, no sé a vosotros qué os pareció. A mí me pareció que como juego, si hubiese llamado de otra manera, hubiese estado de puta madre. Pero enseguida rectificaron. DMC, Devil May Cry, el DMC es un juegazo, pero ¿por qué se llamaba DMC? Si es que si el tío era un punky que no tenía nada que ver con Dante, este es el hijo, este es un primo, no sé qué. No, no, o sea, eso es remake mal, intentaba aprovecharse de la IP para sacar pasta. Luego tengo otro, el Coman Conquer, bueno, Coman Conquer no, el Conquer Bad Food Day, ¿sabéis cuál es, no? Supongo que es un juego mítico, como decían muchos tacos, ¿sí? No. Conquer Bad Food Day de Nintendo 64, un juego de los más, con más tacos de la historia. No. ¿No sabéis cuál es? No me acuerdo. No, no recuerdo. Fantástico, de puta madre. Lo podéis buscar, es un juego que decía muchos tacos y por eso era como, hostia, qué travieso. Era como South Park al principio, ¿no? No era Life and Reload. Life and Reloaded es el remake de Xbox. El remake, vale, vale. El Conquer Bad Food Day es el original de 64. Lo mencionábamos antes, Tony Hawk HD, este otro remake fallido, y luego Remastered, a mí el Silent Hill, que sacaron el 2 y el 3 juntos para PlayStation 3, no tenía absolutamente, la gente se quejaba de que no tenía absolutamente nada, más allá de que, oye, lo puedo jugar en PlayStation 3, no teniendo la de 60 gigas. Filtro HD y pa'lante. Y es que es eso, es lo que hemos dicho antes, pero eso no, eso es ponerlo un poquito más bonito, es poner un shader a un juego que ya está hecho. Eso no es ni un remake. Claro. Creo que el primer remake bien hecho de la historia, estaréis de acuerdo, es el Twin Snakes, yo creo, de Metal Gear Solid. Creo que es el único remake que han hecho, han cogido lo mismo exactamente, que fueron Miyamoto y Kojima cenando, esto lo leí porque lo leí, cosas, están cenando y dicen, oye, ¿hacemos un esto? ¿Para qué? ¿Para la Game Queue? Hostia. Pues venga, pa'lante, y lo hicieron en, no sé si fue en un año, lo tenían pintado. Total, claro, el juego ya estaba hecho y al final, yo ese juego, por ejemplo, no sé por qué, no ha tenido más... más recorrido, por qué no lo hemos visto, por ejemplo, en otras plataformas ahora, ¿no? Yo creo que Kojima no estaba muy contento con el resultado y creo que hay algunas cosas así un poco raras que salen de por medio, que han como metido en plan extrañas, como una escena de una bala o algo así, que todo el mundo comenta muchas veces, que no les acaba de gustar, en plan... No acaba de pillar lo que es la esencia de lo que era el primero. Hombre, es difícil recuperar... Pero qué coño con esa frase. Yo creo que, de verdad que no es pasado. Hombre, con la voz de... ¿Qué coño? Alfonso, ¿no era Alfonso? Alfonso Valles. Alfonso Valles, que luego ya además lo buscabas, yo creo que es la primera vez que... O sea, yo sabía que un actor de doblaje tenía nombre y no era el que dobla A. La verdad es que era la primera vez que le daban... Y eso está muy guay por parte de Kojima de poner a los nombres de los actores de doblaje en sus juegos. Lo hace también en Death Stranding. Si habéis jugado, te pone actor original y luego actor de doblaje justo debajo. Si es en la versión en castellano, pues puedes ver el actor original y justo debajo pone el nombre del actor de doblaje en castellano. Con lo cual es un... A ti, David, prácticamente estás aquí con una mano agarrándole el nepe a Kojima. ¡Qué detalle! Me falta que me dé un juego a mí para jugar. O que te guste alguno de los juegos de Kojima. Bueno, pues con esto, chicos, simplemente yo quiero dejar un poco ahí para la gente en el chat la reflexión de... Creo que hay formas y formas y podemos justificar remakes, remasters y reboots siempre que la causa sea buena. Siempre que esté hecho pensando más en... Queremos hacer algo bueno de un recuerdo que en sacar pasta de la nostalgia de la gente. Un remake siempre está justificado cuando le vayas a poner el cariño que le ha puesto Capcom. O, bueno, Cochmedia en este caso junto con Capcom a los Resident Evil nuevos. Lo mismo que ha hecho Bethesda con Doom y The Software para Doom y para también para... Lo diré, ¿cómo se llama este? Wolfenstein. Siempre que sea así, yo estoy totalmente in. ¿Chicos? Sí, yo igual. Yo diría también lo que te he dicho antes. Nintendo con Zelda. Nintendo con Zelda ha hecho tanto un reboot de puta madre con el The Breath of Wild como un remake del Link's Awakening de puta madre. No, ese es el resumen. Se podría hacer así. Sí. Yo creo que sí, que como habéis puesto también el ejemplo del Superman 64, es el mayor ejemplo de lo que puede necesitar un reboot realmente. O sea, reimaginarlo. No necesita, no necesita existir. Necesita la linterna esa de Men in Black. Después de eso tuvo que hacer casting para la Liga de la Justicia. Necesito que me devuelvan el dinero, eso es lo que necesito. Está claro que necesitamos que no nos digan que un remaster es un por, básicamente, porque si lo que habéis hablado de si Microsoft lo está haciendo porque tú te compras una consola con un rango mayor y ya, según lo que pensamos actualmente, ya te la está haciendo un remaster directamente, entonces esos términos deberían de cambiar de alguna manera. ¿David? ¿Estabas en tu reflexión personal? Estaba mirándole infinitos. Mirándole infinitos. Haciéndose lo interesante. Pues que soy interesante, es lo que hay. Bueno, veo que tus reflexiones es eso interesante, jajás, XD y nada, pues ya estaría. ¿Para qué quieres saber eso? Vale, bueno chicos, que crowdfunding para barquita para que se compre una cámara, que funcione. Ha muerto, tío, esta mierda como... ¿Me habéis visto al entrar, no? ¿O no? Yo te he visto, yo te he visto. Se te ha roto y se te ha puesto como verde. Ya, ya, ya. Bueno, viene con el croma puesto. Es como el remaster de Joomland, es una cosa curiosa. Ya, la verdad es que además la foto que habéis puesto en Twitter me ha hecho gracia, porque digo, joder, parece la super pop, ¿sabes? No hay... Un panfleto de mi antiguo barrio, ¿sabes? Ahí en Chueca, ¿sabes? Bueno, ¿alguna reflexión final, Capitán Barquita Gonzalo Curco? Pues hay una cosa que, bueno, no sé si se puede categorizar como remaster o tal, pero a mí me mola mucho cuando de pronto te cogen un videojuego y te lo portan a móvil, ¿sabes? Y le meten mejores gráficos y tal. Y entonces, para mí, poder jugar al Dragon Quest VIII, por ejemplo, en el váter con un mando Bluetooth, o sea, me parece la hostia, ¿sabes? Es la evolución del gamer final, ¿sabes? Es decir, me estoy jugando en la Play, pero me da un apretón y me voy y me enciendo el Dragon Quest y me lo juego en el váter o, yo qué sé, o el Comic Zone, ¿sabes? Que tanto juego en la Mega Drive y exploté en el ordenador con el Windows 95 a muerte. Ya, pues explotas en el retrete, ¿eh? Está guay. Que eso ya se podía hacer con Xperia, recordemos, podías pasar la imagen de la Play al Xperia y jugar cagando, ese es el resumen de la vida. A ver, lo bueno es que al final el juego, si era bueno, pues te cagabas de puta madre y si no, pues al final tenía, era en redundante, ibas a cagar a jugar un juego de mierda, o sea, o sea, rollo, estaba bien, que ha quedado fino el final, la verdad, pues muy elegante también, ¿no? Muy elegante el final. Pues nada, chicos, gracias a todos, gracias a Anod, gracias David, gracias Jum, gracias Kurkoj, y nada, nos vemos mañana, tendremos programa completo, vamos a, bueno, a repasar un poquito qué es lo que ha pasado durante la semana, las noticias más interesantes, reflexionaremos sobre cosas, como siempre, y tendremos un montón de gilipolleces absolutamente innecesarias para rellenar tus tiempos aquí en cuarentena, nena, es que ha rimado, no es por, no has, sabes, no quiero que quede en plan, nena, te necesito, estoy perdido, siento amor, ven, acabas con este dolor, dolor, bueno, Upadans, que viva Upadans, Upadans forever, nos vemos, ponedos en paraguas cuando llueve.